Un incendio ocurrido en una casa de la Avenida de los Maestros y José Mariacos en la colonia Mezquitán, en el municipio de Guadalajara, cobró la vida de un hombre de 50 años. Bomberos tapatíos rescataron a tres personas más que fueron trasladadas a un puesto de socorros para que recibieran atención médica. Dos hombres perdieron la vida en un choque de frente. Entre dos autos ocurrido en la Avenida Jesús Michel González a la altura del fraccionamiento Cielito Lindo en Tlajomulco, uno de los fallecidos fue identificado como Roberto, presidente de colonos del fraccionamiento Vanus. El conductor del otro auto resultó con lesiones leves y quedó a disposición del Ministerio Público. Un choque entre tres vehículos particulares ocasionó que uno de ellos terminara dentro de un negocio de comida en la colonia Independencia Oriente, en Guadalajara. El saldo fue de seis lesionados. El accidente ocurrió en el cruce de la calzada Independencia y Sierra Madre. Testigos dijeron que uno de los autos impactó contra otros dos. Una conductora intentó escapar, perdió el control y se impactó contra el negocio de comida.